Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como pueden ver, estamos desde mi recámara porque les tengo un haul random que como su nombre lo indica, es un haul de compras acumuladas de estas tiendas que ven ustedes aquí en cada una de las bolsas. No, todo esto no se compró en una sola salida, sino que esto es más o menos de mes y medio, dos meses para acá. Entonces, el día de hoy, desde aquí, desde mi cuarto, sentada en mi cama, les voy a estar platicando qué fue lo que estuve comprando. Vamos a estar compartiendo un montón de historias juntos. Me fascina hacer este tipo de contenido aquí desde mi recámara, chicos, porque siento justamente este feeling que me da cuando estoy aquí en mi cuarto con mi mejor amiga, con mi mamá y estamos compartiendo, mostrando cosas, platicando de muchísimas cosas. Así es justamente como quiero que ustedes sientan, chicos, que están aquí conmigo y que estamos teniendo una plática súper a gusto. Además de que este video es súper especial porque el primer artículo que les voy a estar mostrando en esta ocasión es justamente el colchón, esta cama en la cual yo estoy sentada. Y ya tenemos varios días, ya vamos para un par de semanas. Es uno de los colchones más cómodos, chicos, en el cual yo haya dormido. Es completamente fabuloso. Aaron y yo estamos encantados. Y esto es porque este video lo estoy haciendo en colaboración, en patrocinio con Mattress Firm, que cuando la compañía me hizo el primer acercamiento, me pareció de estas campañas que llegan a ti y son sumamente orgánicas. Porque desde que tengo uso de razón, todos los colchones de mi casa, de mi familia se han comprado justamente en Mattress Firm. Entonces con ellos tenemos bastante experiencia y me emociona muchísimo ahora yo tener la oportunidad de trabajar justamente con ellos. Y mientras platicamos en pantalla, les voy a estar compartiendo algunas imágenes de cómo fue la selección de este colchón en particular, el proceso, cuando llegó y todo esto. Y ay, chicos, como siempre les digo, me fascina. Amo trabajar con compañías que han sido parte de mi vida de una manera u otra. En Mattress Firm simplemente puedes encontrar el descanso que tú necesitas. Y a decir verdad, todos tenemos necesidades y preferencias diferentes. Por ejemplo, en cuestión de colchones hay personas que los disfrutan un poco más suaves. Algunas personas como nosotros, más en término medio y habrá algunos otros que disfrutan que los colchones sean más firmes. Además de que esto también tiene mucho que ver en la manera en que uno duerme en cuestión de posición. Y en Mattress Firm puedes encontrar de todo y también puedes hablar con ellos tanto en línea como en la tienda para que te vayan guiando. En estos tiempos, donde todos llevamos un ritmo de vida tan acelerado, teniendo tantas actividades, es importantísimo tener un muy buen descanso tanto en horas de sueño como también en postura. Y teniendo una gran selección, puedes comprar en persona, en línea, en hablemosdetudescanso.com o por teléfono al 1-800-SUCOLCHON. Y que para nosotros, al seleccionar este colchón en particular, estuvimos tomando un quiz en línea que nos ayudó bastante a ver nuestras preferencias y también seleccionar la opción que era la perfecta para nosotros. Y así fue como llegamos con este. Porque como les digo, tienen una selección bastante variada donde pueden encontrar de todo y con diferentes opciones de financiamiento. 120 noches de prueba y garantía de precios bajos. ¿Qué más podemos pedir? Muchísimas gracias a Mattress Firm y a sus Sleep Experts, los expertos del sueño, por ayudarme a mí y a mi familia a seleccionar este colchón. Que desde que hemos dormido en él, siento que descansamos bastante, bastante bien y amanecemos bien fresquecitos. Y pues así es cuando tenemos el colchón adecuado para nuestro descanso. Para más información, yo se los dejo todo como siempre en la cajita de información abajo. Vaya que hemos comenzado este haul random de una manera muy interesante. Les digo, en este tipo de videos uno nunca sabe qué es lo que les voy a estar mostrando. Ahora, volteando a mi alrededor, creo conveniente ahora pasar con otra cosa que usualmente no vemos en este tipo de videos. Porque sí vemos ropa, maquillaje, etc. Pero cosas electrónicas no son tan comunes. Entonces, ustedes hace algunas semanas que tendrá esto ya aproximadamente como un mes y una semana. Estuve por Best Buy porque me urgía ya cambiar la cámara de vlogs. Y con cámara de vlogs me refiero a una cámara más compacta. No como la que uso para grabar este tipo de videos. Esta cámara un poco más pequeña la puedo traer en mi bolsa. Y usualmente, antes de toda esta situación que vivimos, la usaba para viaje. También la usaba muy seguido cuando estaba poniendo a prueba diferentes productos. Y poco a poco, chicos, hemos ido retomando estas actividades. Entonces, para el viaje a Miami, sí o sí quería estrenar una cámara porque la que tenía ya tenía varias fallas. En lugar de irme con una Canon, porque hasta este momento, a excepción de la primer cámara que fue con la que comencé en el canal, todas mis cámaras han sido Canon. Pero ahora nos fuimos y nos aventuramos con una Sony. Esta es la Sony CV-1. Y tengo esta aquí conmigo. Y que a este punto, esta cámara ya la he usado unas dos, tres veces. Y la verdad, estoy encantada. Me gusta muchísimo la calidad de video, la calidad de imagen, obviamente. El audio es diferente a mi otra cámara y también lo que es la pantallita. La cámara que tenía anteriormente, esta parte se desplegaba hacia arriba. Entonces, yo estaba acostumbrada a ver hacia arriba para darme cuenta y estar segura de que estaba a cuadro. Y ahora tengo que voltear de lado. Y esto, sinceramente, ha sido todo un ajuste. También todas las funciones de esta parte de arriba, pues, obviamente, sí son muy básicas, pero son diferentes a la Canon. Porque a lo mejor lo que yo antes tenía en esta parte de atrás, ahora lo tengo en la parte de arriba. Entonces, es simplemente estar pensando en dónde está cada función. Fuera de eso, chicos, y también el ajuste que en esta cámara el micrófono está enfrente cuando usualmente está atrás. Entonces, a la hora de exportar a la computadora, pues, se escucha diferente si tengo la cámara viendo hacia enfrente o si yo estoy grabando por la parte de atrás. Pero, en general, les tendría que decir que estoy bastante contenta con esta compra. Estaba entre dos Sonys. Fui a Best Buy. Las vi después de que vi los dos modelos que me interesaban. Regresé a casa. Estuve viendo algunas reseñas. Decidí irme con esta cámara. Y realmente, y al menos por lo que la he usado, creo que fue una excelente opción. Ahora, estando por ahí en Best Buy, y algo que me llamó muchísimo la atención, chicos, y me puso a pensar, y aquí voy a hacer un paréntesis y ya vamos a comenzar con las historias, este vlogger kit. Me parece tan irreal porque yo que comencé hace 11 años, la palabra vlogger ni siquiera era parte del vocabulario. Hasta era raro cuando le platicabas a alguien que tú hacías videos por hobby y ahora es una carrera, lo pudiéramos decir. Porque algo que para muchos de nosotros comenzó hace bastantes años como completamente un hobby, algo que estábamos conscientes que se hacía por gusto y que nadie estaba ganando un centavo por eso, ahora se puede convertir en un trabajo. Toda la gente o la mayoría de la gente está muy consciente de lo que es la creación de contenido digital y cómo funciona esta nueva industria. Al punto, chicos, que de repente vamos a tiendas y encontramos productos como este, que ya hasta dicen vlogger kit, y ya lo encontré también en otras tiendas en donde venden luces de aro más compactas que para hacer TikToks y demás a precios accesibles. Antes, chicos, esto era algo que simplemente no existía. Entonces, la verdad, volteo atrás y veo el camino recorrido tanto por mí como por muchos de mis compañeros y me saca una sonrisa. Entonces, me compré el vlogger kit que de hecho no he estrenado, pero a grandes rasgos, y este también es de la marca Sony, es como un tripié pero que se conecta a la cámara por medio del Bluetooth. Entonces, las funciones básicas las puedes accesar justamente de esta parte de aquí cuando tienes la cámara en la mano. Y esto también puede servir para tener una imagen más estable. Ya les estaré platicando acerca de esto, chicos. Me lo iba a llevar a Miami y se me olvidó. Para eso lo compré. Bueno, obviamente no nada más para esa ocasión. Esto es algo a lo cual le voy a estar dando un muy buen uso. Pero bueno, en el siguiente viaje o en la siguiente ocasión lo estaré llevando conmigo y ya les estaré platicando qué más al respecto. Y esto fue lo que compré en Best Buy. Best Buy es una tienda que me fascina y definitivamente necesito entrar y salir rápido porque voy por una cosa y empiezo a irme por otros pasillos y esto no queremos porque en cuestión de electrodomésticos o simplemente artículos electrónicos de cualquier departamento sabemos que esos precios casi siempre suelen ser altos. Y de entre todas estas compras, creo poderles decir que esta es la que tiene más tiempo porque definitivamente esta tiene dos meses, peligro tenga un poquitito más. Yo andaba buscando zapatos para mi niño para el regreso a clases por eso estaba en la tienda Journey's Kids y ¡ay no! Es que cuando los vi, yo sé chicos, yo sé lo que están pensando pero esto es un llamado al universo que las cosas empiecen a cambiar, espero en un tiempo pronto y podamos regresar a los parques temáticos. Ya tuvimos como nuestra distracción cuando estuvimos en Los Ángeles ustedes no saben y bueno, creo que se los platiqué en su tiempo estábamos felices de poder estar en Estudios Universal a Disneyland no fuimos porque por lo que estuvimos viendo en línea todos los parques de Disney una vez que abrieron, mucha gente estuvo yendo los parques de Estudios Universal o al menos el de Los Ángeles no estaba tan concurrido aquí como les digo, es cuestión de acomodarnos y acomodar también y ajustar nuestras actividades pero yo realmente extraño demasiado, demasiado ir a los parques de Disney ustedes saben que soy una gran fanática de los parques de las caricaturas, de la historia de Disney, de las películas viejitas entonces sí chicos, me compré estos tenis que de hecho son Adidas y la talla es en 3 usualmente yo soy 3.5 en tenis pero yo no sé si son todas las líneas pero en Adidas casi siempre soy 3 es más, he llegado a ser hasta 2.5 ¿ustedes recuerdan los tenis Originals? que les dejo como referencia una imagen en pantalla ustedes recordarán que tuve un par de esos tenis que me fascinaron me los terminé chicos, los usé hasta que ya no se podía más y justamente esos tenis eran en talla 2.5 ay no chicos, pero sí ¿a poco no son una monada? es más, combinan con mi outfit combinan con mi outfit y otra cosa que se me estaba olvidando mencionar el material de estos tenis es de este que si se moja se seca bastante rápido algunos juegos en parques selectos de Disney tienen atracciones con agua en donde terminas empapado entonces a veces este tipo de zapatitos son bastante prácticos porque se secan rápido y no andas ahí las horas que casi siempre cuando vamos hace bastante calor pero no andas ahí con la incomodidad de traer los tenis mojados pero bueno, estos son los tenis que estuve comprando pero como les dije lo que estaba comprando en esa ocasión eran tenis para mi niño y me fui con este estilo que si ustedes ven mis haul random recordarán que este ya se lo había comprado anteriormente en el colegio de mi hijo pueden llevar tenis blancos negros, azules y no recuerdo si hay un cuarto color pero me fascina cuando trae tenis azules y es más o menos difícil no les voy a decir que imposible pero si a veces me cuesta trabajo encontrar que los tenis sean casi completamente azules y que no traigan mucho diseño algo que la escuela requiere y aunque usualmente permiten que tengan un poquitito más de diseño estos se me hacen bastante sencillos porque la palomita simplemente está acá dice Nike en la parte de arriba en un tono cobrizo y ya pero mayormente estos tenis son completamente azul con la suela blanca entonces no tiene tanta distracción de diseño este estilo como les digo ya lo ha tenido antes y se los mostré en un haul random se los volví a comprar chicos porque le funcionaron bastante bien haciendo los tenis de lado y pasando por aquí tengo esta bolsita de Bath & Body Works como ustedes a lo mejor vieron les compartí cachitos en redes sociales esto fue en diciembre para mi cumpleaños al menos tuve una caravana que disfruté demasiado porque por aquellas fechas seguíamos sumamente encerrados no teníamos contacto con casi nadie entonces al menos ver los coches de mis amigas pasar y pitando y todo esto ay no chicos fue algo que me gocé fue sumamente refrescante y uno de los regalos que me hicieron que por cierto no sé quién me regaló eso porque algo que me pasó con la caravana es que muchas de las tarjetitas de los regalos se volaron porque obviamente esto es al aire libre y es muy rápido 45 minutos una hora tope y la caravana se terminó pero alguien me llevó una cajita con productos de Bath & Body Works y estos los metí a mi cajita en donde tengo todas mis cositas de viaje y cuando estuvimos en Los Ángeles me llevé justamente estos productos y a decir verdad los disfruté mucho chicos entonces fui a Bath & Body Works a comprar exactamente ese mismo set que me obsequiaron en mi cumpleaños este se llama A Thousand Wishes y huele súper súper rico ahora tengo por aquí el jabón que es el tamaño chiquito perfecto para viaje la crema también y como pueden ver de la crema tengo dos y esto es porque tenían el especial de llévate tres y paga dos entonces estaba pagando estos dos y me dijeron que me podía llevar uno gratis entonces obviamente me regresé chicos me regresé a tomar justamente este entonces estos cositos bueno más bien estos dos este se queda aquí conmigo se van a ir a mi bolsita de productos que tengo para viaje que ustedes saben que antes de todo este tiempo tenía una bolsita súper bien armada a la hora que yo tenía que empacar una maleta simplemente tomaba esa bolsita la ponía y listo después de todo este tiempo esa bolsita está completamente desarmada en los últimos dos viajes que he hecho siempre me faltan cosas porque durante los meses que no salíamos para nada inevitablemente empezaba a curiosear en mi bolsita y empezaba a sacar cosas o si se me acababa algo aquí en casa en lugar de comprar o mandar traer tomaba de la bolsita entonces vaya que si la desacomplete pero si realmente quiero empezarla a armar y se me acaba de caer una uña de repente vi algo rosa ahí y me quedé ¿qué es esto? que por cierto uñas de Kiss es algo que sale en casi todos los Halls Random pero creo que en esta ocasión no en esta ocasión no vamos a tener uñitas pero si me fascinan chicos desde que trabajé con la marca no la suelto hasta dejé de ir al salón a ponerme uñas acrílicas porque me funcionan increíble pero bueno esto fue Bath & Body Works y ya para terminar con esta área tengo por acá esta bolsita de Sephora y de Sephora compré estos dos labiales de Huda Beauty son de la línea de mi Matte que es un labial líquido que medio seca creo que así lo pudiera decir porque no queda completamente cremosito de hecho lo traigo puesto traigo otro puesto pero no seca completamente entonces está justamente en medio seca un poquito no completo entonces transfiere pero no tanto como un labial en barra o como un gloss líquido es un muy buen producto del cual siento no se habla mucho estuve comprando dos tonos She Row y She E O como pueden ver también en el acercamiento en pantalla son tonalidades muy rosy son muy del tipo de colores que me gustan uno es un poquito más duraznito el otro más rosita también estuve comprando los lápices de Huda Beauty que ustedes recordarán se los mostré en un Super Mea Haul hace tiempo recuerdo que les platiqué que no sabía muy bien cómo sentirme de entrada porque me gustaba que fueran bien finitos pero no me gustaba que se rompiera la punta tan fácil y con el tiempo siento que los he aprendido a manejar muchísimo mejor si se sigue rompiendo la punta pero no tanto y son fabulosos creo que hasta este momento el tiempo de estarles grabando este video no hay absolutamente nada en el mercado que se le acerque si hay otros lápices que son un poco más finitos que el promedio pero nada que ver con esto esto realmente este lapicito si les puedo decir que cambió mucho lo que es mi técnica de cejas esto en conjunto con otros productos que he probado en últimas fechas pero con esto chicos termino esta parte de acá así que nos volteamos y será que dejemos target para el final con qué será que comience si dejemos target para el final vámonos con Sara que cuando estuve en esta tienda de hecho andaba con mi mamá buscando otras cosas les estuve grabando historias pero creo que no se las subí todas algo que encontré y ya casi para ir al vestidor fueron estos jueguitos que de hecho se venden en separado pero se me hicieron monísimos se nota que tengo ganas de ir a Disney a Disney World a Disneyland no hay preferencia donde sea tengo bastantes ganas de ir y no porque únicamente piense ponerme este outfit nada más cuando vaya a los parques claro que no también lo puedo utilizar en otras ocasiones aunque obviamente me lo voy a poner cuando vaya a los parques es un conjunto que les digo se vende por separado y están los shortsitos que es de este material como un suéter tejido bastante finito más delgadito del promedio me pareció súper lindo en pantalla ustedes van a estar viendo cuando estaba yo en los probadores pienso hacerle un styling un poquito diferente creo que me gustaría ponerme esto con una camisa un poco más larga blanca que del chaleco salga el cuello salgan las mangas y también por la parte de abajo salga un poquitito de la camisa y que esconda parte del suéter aunque solo también se ve bastante lindo creo que con mallas y diferente styling también se vería lindo siento que la verdad hay mucho que puedo hacer con esto y aunque sí definitivamente es Mickey on your face porque está por todas partes creo que con un styling algo más elaborado esto puede ser un diseño un poquito más sutil pero sí ya estaba por irme a los probadores y que voy viendo eso y yo no puede ser está súper bonito y que lo tomo ahí también me compré este vestido que como les dije en historias en esta ocasión creo que este vestido sí lo estuve subiendo es de estos vestiditos que sinceramente parecen pijama y todos podemos estar de acuerdo es definitivamente de estos materiales que son súper lindos frescos cómodos y al menos este vestido en particular pienso usarlo de diferentes maneras si quiero hacerlo menos formal más casual me lo puedo poner con zapatos o con sandalias que no tengan tacón aunque es un vestido negro lo podemos hacer muy de verano aunque también un poco más arreglada el cabello un maquillaje más elaborado a lo mejor porque no unos labios rojos y unos zapatos altos y esto puede ser algo más formalito más para la noche me fascina tener piezas así en mi closet con las cuales pueda jugar y dependiendo de la ocasión la hora del día la temporada los zapatos la bolsa la manera en que arreglo mi cabello mi maquillaje etcétera es como puedo hacer que esta prenda sea súper casual y la podemos hacer también más formalita y oigan me estoy percatando que la persona que me atendió casi creo que hizo bolitas estas blusas y las aventó a la bolsa porque están justamente así hechas bolitas algo que no puede faltar en mi closet y de hecho esta blusita es justamente también de Zara la tengo en todos los colores que la he podido encontrar es para mí un básico y lo mismo puedo llevar estas blusitas con jeans me sirven para llevar abajo de otras prendas que son transparentes puedo usar también con una falda muy linda estas blusitas para mí son lo máximo y en cada temporada Zara saca diferentes colores en esta ocasión me encontré con la verde esta otra en rosa y acá tengo una que no es necesariamente beige creo que pudiéramos decir que es un color crema viéndola así se ve blanca pero a la hora que ponemos esta otra enseguida notamos que esta es blanca y esta es más color crema blanca como esta tengo una y la verdad en cuantos videos no me han visto esta camiseta la uso demasiado se lava yo creo que una vez cada semana porque realmente la utilizo muchísimo y sobre todo para grabar videos cuando quiero que mi atuendo no sea el foco de atención que no distraiga o quiero algo súper neutro siempre termino con una blusita como esta entonces si ustedes ponen atención me ven a cada rato con esta blusa y no es tan notorio porque traigo diferentes collares hacemos diferentes tipos de maquillaje y demás pero aunque la mía todavía está en excelentes condiciones como yo no tengo un Zara aquí en mi ciudad aunque si tengo uno cerca este es el Zara de la ciudad de McAllen si quise traerme una blanca no vaya a ser que por alguna razón después ya no encuentre etcétera y les digo las utilizo muchísimo y no nada más para grabar sino que en mi día a día también la negra que tengo ustedes también si ponen atención se darán cuenta que la han visto en miles y miles de videos también en fotografías o en stories de Instagram lo que varía mucho es todo lo demás que pongo en la parte de abajo que si falda short pantalón pero si es la misma blusita y en esa misma ida a la ciudad de McAllen estábamos mi mamá y yo a punto de irnos de hecho andaba por el mall caminando porque estaba en la tienda Lego que por acá tengo lo de Lego y mandé algunas fotografías a casa se las mandé a Aarón para que se las enseñara a mi niño a ver cuál juego quería porque me había encargado uno y una vez que llegué ahí se me olvidó por completo cómo era pero no tenía señal entonces empezamos a caminar por el mall a ver en dónde me agarraba el teléfono cuántos de ustedes pueden completamente identificarse con esa anécdota entonces caminando por ahí di con esta tienda que a lo que me imagino no podría estar muy segura es un emprendimiento local es una tienda de extensiones que me pareció fabulosa chicos pero les digo no estoy muy familiarizada con ella era la primera vez que la veía y por eso me imagino que es más emprendimiento local que cadena muy buena tienda para las personas que son de aquí del área vayan chicos porque las extensiones que tienen son preciosas divinas y lo que les sigue tienen muchísimas opciones de estilos de largos de colores yo aquí compré dos sets uno que tenían ahí que es este que tengo aquí conmigo y otro que son las extensiones halo que son las que vienen con un hilito que te pones en esta parte de aquí en la coronilla de la cabeza y no tenían mi color exacto pero ahí me estuvieron midiendo otras y yo no entendía cómo de un simple hilito súper delgadito esas extensiones no se movían para ningún lado empecé a mover la cabeza para todas partes y lo que se me hizo súper chistoso es que estaba en el espejo quedaba a la vitrina a la ventana hacia afuera y yo sentía que la gente pensaba que yo era perrito porque se los juro que estaba así hagan de cuenta como un perrito cuando se moja y se empieza a sacudir así estaba yo pero antes de comprar definitivamente quería asegurarme que fueran seguras esas aún no me llegan porque como les digo se estuvieron ordenando estas son extensiones normales extensiones de clip que son muy de largo que tengo ahorita el cabello a lo mejor le saca un poquitito y eso era justamente lo que quería solamente este es mi cabello chicos la verdad se me ha restaurado de una manera impresionante pero para querer tener simplemente una pulgada a lo mejor de largo puedo utilizar estas extensiones ponerlas abajito entonces me va a bajar el largo tanto así si quiero más volumen me las puedo poner aquí en la parte de arriba pero sí este color la verdad me fue bastante bien y como referencia chicos en esta tienda en esta marca de extensiones yo soy en la tonalidad 2B que si recuerdo bien creo que es el segundo tono más oscuro dentro de la categoría de las tonalidades cafés entonces les digo si son de aquí vayan porque tienen productos en extensiones súper súper lindas y después de esta distracción finalmente empezaron a salir los mensajes que yo estaba tratando de enviar y empezaron a entrar mensajes entonces lo que estaba aquí en esta bolsa obviamente ya no está chicos porque Pollo ya sacó lo que le compré lo único que quedó aquí son estos mats o estos tapetitos en donde pueden poner como las diferentes casitas o las diferentes construcciones mi hijo va a estar viendo este video y va a decir no son casitas mamá no son casitas es que no sé cómo se llaman cómo les pudiéramos decir construcciones acaso no lo sé corríganme por favor en los comentarios de abajo entonces para que no queden estas construcciones sueltas las vas poniendo en estos tapetitos entonces le estuve comprando estos cuatro en pantalla les voy a compartir las historias o los videitos que estuve grabando en la tienda antes de que mi hijo eligiera cuál de esos juegos quería porque lo único que podía recordar era que esos legos o ese juego que quería era de minecraft pero no podía recordar más nada llegué a ese pedacito y vi como 20 opciones y yo oh my god sí podía recordar algunas que él ya tiene pero no recordaba todas y tampoco sabía cuál quería y luego llega una persona a atenderme y me dice oh sí justamente hoy se hizo lanzamiento de nuevos sets de minecraft y todos estos son nuevos no chicos pues mi cerebro se quedó como que ¿cuál era? quién sabe oigan y hace ratito que estaba poniendo aquí todas las bolsas preparándome para grabarles este video viene Arón y me dice ¿ya vas a grabar el haul random? y yo sí y él así como que yes y me quedé como que ok ¿por qué te da tanto gusto? y me dice porque finalmente voy a poder utilizar mis mochilitas él me dejó guardar estas bolsitas hasta que les grabara este video chicos y en la tienda Coach y esta es en la tienda Coach Outlet que nosotros tenemos en la ciudad de Mercedes mucho les he platicado aquí ya ya que me fascina comprar en la tienda Coach Outlet porque la verdad comparando el outlet con la tienda regular el ahorro y el descuento pudiera ser entre un 50 y a veces hasta un 70% entonces cada una de las piezas la verdad sale a un muy buen precio y la marca Coach es excelente chicos yo tengo piezas con las cuales tengo 10, 15 años más años y están en perfectas condiciones tanto como lo que es el canvas también las partes que son de tela es una excelente excelente calidad estas dos piezas se las compré Aaron yo de obsequio celebrando algo que logramos en familia muy importante para nosotros entonces para festejarle le estuve comprando estas dos mochilitas bueno más bien esta creo que es si esta es una cangurera aunque si la usas cruzada pudiera ser mini mochilita esta si es mochila esta me gustó tanto que creo que se la voy a estar pidiendo prestada aquí y allá porque siento que tiene un muy buen tamaño además de que está diseñada de una manera muy inteligente porque tiene muchos compartimientos en la parte de atrás justamente aquí en los laterales en la parte frontal y obviamente la parte central en medio entonces esta mochilita para viaje siento que está excelente porque no está ni demasiado grande ni demasiado pequeña y con todos estos espacios bastante práctica esta otra a diferencia de la blanca esta no siento que sea tan práctica en cuestión de tamaño pero este tipo de cangureras Aaron le gustan mucho porque simplemente puede poner aquí lo básico que él lleva que vendría siendo cartera teléfono llaves y se acabó entonces tiene este compartimiento principal en la parte de enfrente tiene este otro que este de enfrente la verdad no lo siento cómodo chicos porque este zipper aunque si se ve muy bonito porque queda cubierto por este flap esta pieza de acá arriba si es lindo pero no es muy funcional chicos porque tienes como que ir acá abajo para tratar de cerrar pero si podía ver porque Aaron iba a amar esta pieza porque este tono de azul es uno de sus colores favoritos la parte de atrás es de este material que al igual que los tenis seca muy rápidamente si se llega a mojar con algo entonces estuvo súper chistoso chicos porque llegué a casa le mostré a Aaron lo que le había comprado a manera de obsequio y le dije que lo podía usar hasta después lo volví a poner en la bolsa y en la esquinita donde voy poniendo todas las cosas que planeo a un futuro hacer y mostrar en Hall Random ahora si ya las va a poder usar va a estar muy feliz yes y por último chicos esta yo creo que nunca falla en un Hall Random Target ustedes saben que yo amo ir a Target es que Target tiene absolutamente de todo tiene un poquitito de cosas que podemos utilizar para el mandado tiene ropa cosas para niños para nosotros para adultos zapatos tiene todo es que uno entra a Target y se encuentra de todo y amo Target Target es definitivamente una de mis tiendas favoritas y lo primero que sucede cuando entras es que tienen el pasillo de un dólar y digo entre comillas chicos porque es muy poca la selección que es realmente de un dólar casi todo es de 3 de 5 y eso sí creo que no sube de 5 pero por 3 dólares tenían estos pizarroncitos y de hecho compré los 3 estilos que tenían disponibles este es como para el primer día de clases y dice first day of y aquí puedes poner con el gist que el gist está en la parte de atrás y en la parte trasera está lo del último día entonces puedes tomarle fotos a los niños con primer día de clases y el último día de clases yo me tengo un sistemita aquí y tengo uno de estos cuadros de luz que creo que he usado con mi hijo por los últimos 4 años más o menos y me encanta porque nos ponemos justamente en el mismo lugar en la casa con el anuncio luminoso él con su uniforme súper guapo obviamente que es lo que va a decir su mamá mochila y lonchera que lleva ese año y se me hace un recuerdo muy bonito chicos porque tenemos básicamente la misma fotografía pero en diferentes años pero bueno ahí en los pizarroncitos también encontré este otro este también es para el primer día de clases pero acá viene con otras opciones su materia favorita comida favorita color etcétera todos estos pizarroncitos vienen con un gist en la parte de atrás y este es muy similar al pasado pero este es de cumpleaños y yo chicos tengo que decirles que sí en mi vida personal soy de esas personas que también en mi facebook personal comparto un montón de cosas de mi familia de mi hijo y este tipo de fotografías con estos props o con estos pizarroncitos me fascinan y también en esta esquinita de target me encontré este body brush ahora he visto muchísimo sobre todo en cuentas de dermatólogos en donde dicen que a la hora de bañarte no necesitas un estropajo que simplemente con las manos ay chicos lo siento pero no puedo hacer eso siento que si no me tallo si no hay fricción aunque sea suavecito siento que no me baño y yo lo sé chicos yo lo sé en este momento los chicos y chicas de la comunidad que sean dermatólogos doctores expertos en piel han de estar como que lo siento chicos siempre tengo uno de estos guantecitos esto es lo que yo uso en el baño y si desde que empecé a ver estos videos procuro no tallarme tan fuerte si lo paso de una manera más suave para que vean que una si trata de modificar sus hábitos cuando los expertos nos comparten todo lo que ellos saben entonces estos rositas también los estuve comprando pero regresando a todo el asunto para viaje y mi famosa bolsita siempre que viajo este tipo de estropajos me choca meterlos mojados a la bolsita no sé que se me figura chicos no me gusta que nada vaya mojado me gusta que todo vaya seco y si en la mañana antes de salir al aeropuerto me meto a bañar pues obviamente esto se va a la maleta mojado y no me gusta este es de un material que se siente creo que pudiéramos decir que como silicón se me figura la cabecilla de los cepillitos forio entonces esto pues es más fácil de secar me imagino que solamente o puedes utilizar una toalla o sacudirlo les estaré platicando que tal eso se va a mi bolsita y dos cosas por las cuales fui a target fue por este gel para mi niño para peinarlo antes del colegio porque el gel que está usando ya está a punto de terminarse ahora el gel que estamos usando es de garnier y me gusta muchísimo lo recibí en PR yo creo que hace aproximadamente un año a lo mejor más tiempo y ese mismo es bastante bueno entonces en target no había nada ese pedacito estaba completamente vacío me fui con este otro vamos a ver qué tal pero era una de las muy pocas opciones disponibles también me hace demasiada falta otro cordón otro adaptador para conectar el teléfono porque aquí en la casa nada más tengo dos creo y luego de repente lo movemos del lugar que si lo tengo en el cuarto pero si estoy en la cocina y luego ando revoloteando por todas partes buscándolo entonces decidí comprarme otro extra para tener aquí en la casa y algo que ocupo muchísimo y casi siempre voy a target a comprarme uno a la vez y en esta ocasión decidí comprarme tres popsockets yo no puedo vivir sin los popsockets chicos ya andaba saliendo mi teléfono volando aquí el popsocket es la cosita este chuponcito que ponemos en la parte de atrás del teléfono ustedes saben que mis cases o protectores de celular son de la marca Casetify con los cuales tengo código de descuento el cual les va a estar apareciendo en pantalla los pueden personalizar hay millones de opciones y la verdad protegen muy muy bien el teléfono cada que cambio el case y obviamente los guardo para después volverlos a usar uso un popsocket diferente ahora yo sentía que antes esto los podías reusar y el otro día estuve quitando un popsocket de uno de los cases para ponerlo en otro protector y no se pudo chicos no se pudo el pegamento se estropeó y si lo puse con el residuo que quedó pero no fue lo mismo entonces por acá tengo otros y después mi mamá y yo como tenemos el mismo modelo de celular nos compartimos los cases los protectores y pues ya viene con su respectivo popsocket que combina entonces estuve comprando dos negros que son los que más uso y este blanco y ya en la recta final cosas bastante random estas son las gorritas para meterte a bañar usualmente también se usan para cuando te pintan el cabello para mantener el tinta en su lugar o cuando se agrega calor pero yo las uso muchísimo para bañarme y también siempre tengo de estas en mi famosa bolsita de viaje tendría que hacerles un video de esa bolsita de viaje porque siento que nada más en este video la hemos mencionado demasiado y ustedes lo saben he estado jugando muchísimo con diferentes protectores solares entonces voy a estar probando este protector y les estaré platicando más adelante seguramente en historias que tal me fue con él y por último chicos esto se los voy a mostrar muy rápido en pantalla en esta bolsa tengo un montón de artículos escolares de hecho esta compra y esta otra que les acabo de mostrar no son del mismo día esta la hice creo que a finales de julio o principios de agosto más o menos que es cuando las tiendas ponen todos los artículos escolares en especial recuerdo mucho que en mis tiempos de maestra esperaba justamente estos días para comprar todo lo necesario para mis niños por si tenía alguien que a lo mejor por una razón u otra no tenía los útiles escolares completos no hubiera preocupación y tampoco estrés en ese niño y yo ya tuviera cosas extras si yo tenía por decir 20 niños en mi salón yo sabía que tenía que comprar o que quería comprar 20 juegos de crayones 20 juegos de marcadores cuadernos extras etcétera y te vienen saliendo por centavos chicos muchos de estos artículos llegan a estar en 10 centavos 25 centavos 75 centavos o compras 5 por un dólar etcétera los cuadernos recuerdo que los llegué a comprar a 10 centavos cada uno entonces siempre esperaba estas fechas que como les digo casi siempre es a finales de julio principios de agosto pero bueno chicos hasta aquí este haul random el cual les he grabado aquí desde mi recámara y a decir verdad bastante cómoda desde mi colchón nuevo de Mattress Firm muchísimas gracias a Mattress Firm por trabajar conmigo y colaborar conmigo para la creación de este video y muchísimas gracias a ustedes también chicos si yo tengo este tipo de oportunidades tan lindas de trabajar con marcas que han significado mucho a lo largo de mi vida es gracias a ustedes y sobre todo gracias al apoyo que siempre me dan yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes, viernes y domingos tres de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye me siento súper rara sin la uña ¿dónde quedó la uña? porque ahorita me la voy a pegar ¿dónde está? la dejé aquí ¿cómo se me pudo perder?